En esta charla que hacemos en la esquina de los kioscos porteños, porteños y platenses también, Eli le pido que nos presente al invitado de hoy. Por supuesto, le presento a Darío Sanz-Rachberg. Él es filósofo, fue nació en Buenos Aires en el año de mayo francés de 1968. Es docente de secundaria y universidad. Arrancó sus estudios en un colegio religioso. A través del canal Encuentro comenzó a difundir conceptos filosóficos en el programa La Mentira es la Verdad y en radio a través de Demasiado Humanos. La televisión portuguesa difundeó sus programas, escribió libros que sirvieron para convertirlo en el filósofo argentino que más acercó la filosofía a la vida de todos los días. Es más, llevó esa experiencia a las salas de teatro a través de Salir de la caverna y Desencajados. Muy bien, y ya estamos conectados con Darío Sanz-Rachberg. ¿Cómo le va, compañero? Perdóneme, querida compañeros. Venimos con esta onda del 17 de octubre. Buenos días, Darío. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, cómo andan? Buen día para todos. Buen día, buen día. Ya te dejo en conexión con Omar Flaini. Y, bueno, mi nombre es Néstor Picórez. Te dejo en conexión con Omar Flaini y Carlitos Vila, los dirigentes del gramio y conductores de este programa de los trabajadores. Dale, abrazo. Buenos días, Darío. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos este ratito de felicidad. Queremos continuar con la felicidad de ayer y continuado hoy con vos. A veces me pregunto qué opinarían Heráclito, Pitágora, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles, si vos fueras compañero de ellos. Porque vos introdujiste al hombre y a la mujer de a pie la filosofía. A ese hombre y a esa mujer que se le van a... Quiero explicarse un poco ese fenómeno. Priti, adelante, Darío. Gracias. Sí, no, lo escuchaba y pensaba, todos esos pensadores de los que vos hablás, lo que claramente, digamos, sentirían es como una realización con lo que es la vocación originaria de la filosofía. Nosotros vivimos tiempos hace rato ya donde, entre tantas grietas, hay una más, que es la que se provoca, que la conocemos bien, entre lo que es una cultura de élite y una cultura popular, que en el caso nuestro se manifiesta como academia contra divulgación, ¿no? Ni siquiera contra divulgación, porque hay cierto elitismo académico que no solo ve negativa la divulgación, la socialización del conocimiento, sino que también, de con malos ojos, la tarea docente tradicional para la academia, así como más conspicua, un docente de secundario que labura todo el día y pasa 40 años de su vida al servicio de la comunidad, es alguien que no está realizado, ¿viste? Como que no es importante, o sea, no llega a grandes logros, no como si no fuera logro inspirar día a día a tantos chicos y chicas, digamos, que se les abre la cabeza y se les permite, entonces, una búsqueda de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que, ante tu primera pregunta, te diría que la filosofía nació en la calle, nació en el mercado, ¿viste? En el mercado que, en la antigüedad, era el lugar donde se juntaban las diferentes culturas, ¿sabes por qué nace en Grecia, además, la filosofía? Nace en Grecia, nace en Grecia porque es el punto de encuentro entre diferentes civilizaciones. Venían de los persas, los chinos, ¿viste? Venían para el lado de Europa y de la misma Europa cruzaban para el otro lado y justo Grecia es el punto de encuentro entre esas dos grandes culturas y no es casual que cuando hay muxtura, encuentro entre culturas, nace esta vocación de pensar diferente. La filosofía propone eso, un pensamiento de la diferencia, por eso nace ahí. Yo tenía ahora una pregunta, qué bueno solo que nos decís para futurizarnos un poco más que es tan importante. ¿Cómo definirías, como un hombre de la filosofía, pero muy comprometido con lo nacional, con lo popular, con esa característica de tipo común que tenés vos? Viste que la filosofía es algo como que está lejano al tipo común, que cuesta acercarse, tocarlo, pero vos sos un tipo de sensibilidad especial. Yo decía al principio que Perón utilizaba una frase genial, quien decía, sensibilidad es base para ver. ¿Cómo ves vos ese 17 de octubre que nació en el 45 y que hasta estos días nos genera tanta sensación, tanta emoción, tanta pertenencia, tanto sentimiento? Nos gustaría escucharte a vos para eso y después le voy a dar la palabra a mi compañero Carlos Ville, que seguramente alguna pregunta te va a hacer también. Mira, yo soy peronista y el peronismo, creo yo, tiene una particularidad con la que me identifico muchísimo, que es justamente la pluralidad. O sea, por eso nadie lo entiende, porque no encaja en las formas tradicionales en las que en general se piensa la política o se piensa la identidad. La palabra identidad, otro día nos charlamos mejor, si querés, pero la palabra identidad es una palabra con mucha ambigüedad, porque por un lado habla de lo que nos representa de modo más genuino, pero al mismo tiempo nos encasilla, ¿viste? Porque es como que yo trato de huir de las identidades que se vuelven dogomáticas. Que viene alguien y te dice, ah, bueno, si vos sos peronista tenés que hacer esto, pensar así, ¿viste? Esa previa que de algún modo busca instalar así un formato. Yo creo que la historia del peronismo es la historia de buscar escaparle a eso. Por eso, digamos, hay tantos peronismos y no encajan en esas cuadraturas tradicionales. Porque es el peronismo de derecha o de izquierda, y bueno, nos guste o no, a los que tenemos por ahí cierta predilección ideológica al interior del peronismo y de todo, ¿viste? Es ateo religioso y hay de todo. O sea, fíjate con la votación de la ley del aborto, es donde más se vio, digamos, no hay una homogeneidad como si hay en otros partidos que son como más directamente alineados en ciertas cuestiones. Acá no. Entonces, desde esa perspectiva, a mí la forma en que me identifico con el peronismo está totalmente atravesada por los diferentes desarrollos históricos. O sea, yo tengo con el 17 de octubre un vínculo así de un amor, porque básicamente lo que me provoca es amor en el sentido, digamos, de ese amor, por un lado, del líder por el pueblo, por otro lado, del pueblo por el líder, ¿no? En una relación mutua, muy propia de esa época, que me interesa ver cómo se resignifica a nuestros días, en nuestros tiempos. Entonces, una cosa es esa identificación con un proceso histórico y, por otro lado, te diría muy claramente, para mí el 17 de octubre está totalmente resignificado con la frase de Cristina, la patria es el otro. O sea, porque cuando Cristina dice la patria es el otro, y que para mí es una frase emblemática del modo en que yo vivo el peronismo, ese otro es el que tomó las calles de Buenos Aires en principio, el 17 de octubre tuvo su correlato en otras ciudades también de la Argentina, pero, digamos, ahí lo que tenés es ese otro, el descamisado, el desplazado, el que nunca había sido hasta ese momento un sujeto de la política se manifestó, tomó la calle, y me parece que la presencia del otro como sujeto de derecho, esa pelea, es lo que a mí más me hace reverenciar la fecha. Para mí eso es el 17 de octubre, y eso es el peronismo. O sea, el peronismo es la posibilidad de que el excluido, de que el que peor la pasa, pueda emerger y constituirse un sujeto de derecho. Te va a hacer una pregunta seguramente mi compañero, mi consecuentario general, junto a Guillermo Canillita, Carlos Vila, hombre de la Avellaneda industrial de aquellos años que ahora ya no lo es. Carlos. Darío, ¿cómo te va? Hola, hola. Fantástico. Vos sabés que nosotros los canillitas, tenemos una ligación con la comunicación, y observamos en estos tiempos como parte de una sociedad que reclama derechos, libertades, que habla de republicanismo, y que de alguna manera quiere determinar claramente los tres poderes que tiene el Estado, el legislativo, el judicial y el gubernamental. ¿Qué pensás? ¿Cómo interpretás que esa misma parte de la sociedad que reclama tanta democratización y republicanismo apoye en los medios concentrados de la comunicación y no se exprese en contra de los monopolios y del absolutismo que tiene la comunicación global, mundial, y hoy en día? ¿Y que esa concentración de medios distorsiona lo que es esencial, que son las libertades públicas? ¿Te podría contestar como peronista o como alguien que se dedica a la filosofía? Bueno, voy a hablar de la segunda. No, no, la primera me identifico cuando te voy a decir, ¿no? Pero, digo, lo importante es como poder abrir otra perspectiva, porque si no, digamos, la pregunta que vos haces es la pregunta clásica de la teoría política, ¿viste? Que es lo incomprensible de las relaciones de poder, si no, no habría política. Digo, ¿cuál es una de las grandes preguntas de la política? Porque el poder, siendo tan pocos, domina al pueblo que siempre es mucho, ¿no? Digo, minorías sometiendo mayorías en la historia de la política tradicional. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, digamos, si vos lo pensás en términos de mayorías y minorías, ¿por qué los que más tienen, que siempre son menos, logran contener y reproducir su poder a expensas de los que menos tienen, que siempre son más? Entonces, obviamente, el poder es muy astuto, tiene como sus artilugios, a partir de los cuales logra que se despliegue su necesidad, su convencimiento, su retórica, ¿viste? Cuando, no sé, en la elección, en muchas elecciones, no importa cuáles, cada uno se dará cuenta y la llevará donde quiera, tantas elecciones donde han triunfado modelos neoliberales representados por distintos gobiernos y que vos veías que en las zonas más desventajadas de nuestro país era donde más votos sacaba el candidato que enarbolaba las propuestas neoliberales, o sea, hay algo ahí que no es tan lineal, si no, si no existiría la política, sería más una cuestión de cálculo, che, a ver, ¿cuántos son los que menos tienen? Listo, pongan a su candidato y den vuelta la tortilla, pero no funciona así, este, es increíble, porque fíjate que en algún punto, yo siempre digo, si viene un arciano que no tiene la más puta idea de nada y lo pone a saber la realidad política internacional, el tipo no lo puede creer, ¿cómo puede ser que sean tan pocos los que tienen todo, ¿no? y que la gran mayoría no haga nada, es como esa pregunta, ¿viste? que no entendés desde la lógica intuitiva por qué se da así, dicho esto, me parece que los medios son claramente un lugar de promulgación de estas formas de ejercicio del poder muy potentes, ¿no? muy potentes, entonces, lo que logran es construir, digamos así, un sentido común, o sea, eso significa, cuando decimos construir un sentido común, no hablamos únicamente de racionalidad, para mí lo más, lo más paradójico de todo este planteo, de todo lo que está pasando, es que justamente los que enargolan las banderas de la racionalidad, como decís vos, del republicanismo, son los que más utilizan después recursos que son propios de lo que ellos cuestionen como populismo, ¿viste? porque fíjate, la carga emocional, ponele, Tomás, la categoría de carga emocional en la política, ¿qué te va a decir un republicano? No, eso es el populismo, ahora, hoy en la Argentina los que más trabajan la carga emocional de los emisiones políticos es la derecha, y eso significa esa carga emocional está puesta directamente, no sé, en líderes de la comunicación, en una identificación con ciertas luchas, pero sobre todo una identificación directa con valores, ¿no? Como el valor de la honestidad, de la sinceridad, digamos, por decir, ¿cómo puede ser que le crean a estos grandes medios? Pero claramente lo que se construyó ahí es un lazo de esto que llamo de carga emocional, donde de algún modo leen la tapa de los diarios y creen que allí radica la verdad, ¿no? Hay como una especie de alianza con estos lugares a los que es el estrés, o sea, ocupa en un lugar casi religioso, ¿viste? O sea, leer la tapa de un medio hegemónico representa para mucha gente lo mismo que entrar a una iglesia y creer que en ese acto estás teniendo un vínculo con la divinidad. Entonces, es muy difícil desarticular eso, porque esa carga emocional de algún modo también construye nuestra manera de pensar. ¿y qué dicen ellos de nosotros? Esto, ya esto, termina la respuesta. Dicen lo mismo, pero al revés. Dicen, ¿cómo puede ser que le crean a Cristina? ¿Cómo puede ser que no vean? O sea, cada uno acusa al otro de infelicimiento, ¿no? Me parece que ahí tenés otro de los grandes dilemas de la política. La democracia, nos guste o no, se construye con el otro. Porque si no, digamos, no hay manera, digamos, si no hay democracia, porque si sólo podés dialogar con quien vos previamente sostenés que es merecedor del diálogo, entonces, eso ya no es democracia, porque vos imponés quién se merece el derecho del diálogo. Y eso es justamente una de las claves de todo autoritarismo, ¿no? La exclusión de ciertas voces de la escena pública. Néstor Picone. Néstor, ¿estás ahí para preguntarle a Darío, por favor? Sí, estaba muteado, jefe. Como me habían dado la orden, me quedé muteado. Pero bueno, Darío, no, tengo dos preguntas para hacerte. Una, seguir con este tema del 17, y la otra sobre el tema educativo. Te la voy a dejar para la próxima pregunta. El 17 de octubre yo había leído un trabajo tuyo cuando dijiste Filosofía en 11 frases que había dejado un tema justamente que tenía que ver con el peronismo. de Walter Benjamin. Todo documento de cultura es un documento de barbarie. Es una frase que no usaste, que vos la relacionabas con la historia, la escriben los que ganan. Y creo que esto es pertinente para hablar de lo que pasó ayer. Yo creo que es un 17 de octubre muy distinto a todos. Una, porque son muchos meses de pandemia, de encierro, y esa liberación que se produjo fue una cosa muy fuerte y se produjo una tragresión casi hacia adentro mismo del peronismo y también esa cosa del amor. La gente ayer no fue a protestar contra nadie sino a expresarse. No sé cómo lo dice. No, sí, o sea, la frase de Benjamin es tremenda y obviamente explica la historia del peronismo y como decís vos, su resignificación, ¿no? De nuevo, a nivel de los partipuntos, digamos, uno puede leer esa frase con ese emblema tan nuestro, ¿no? De la historia de los vencedores de algún modo. Benjamin dice todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. O sea, cada vez que alguien, porque vos fíjate qué dicen del peronismo. Los que defienden lo culto, cultura, en ese sentido, ¿no? También las frases tienen que ver con eso. Los que defienden como ciertas gestas civilizatorias de lo humano, en realidad en nombre de esa civilización se llevan puestos a un montón de otras culturas que por ahí no cuajan ni comparten los fundamentos de lo que se entiende como civilización. O sea, cuando el pensamiento europeo lo que piensa es que es la forma de pensar válida para el ser humano es la que ellos enuncian. O sea, en ese acto no solo se están cargando en el resto del mundo, sino que se están apropiando de una supuesta forma verdadera del pensar. Ahí está como el gran ese doble modo de sujeción que aparece ahí, ¿viste? O sea, en la historia argentina cuando se destruyó a tantos pueblos originales, cuando se los aniquiló, se los aniquiló en nombre de la civilización, como si ellos no tuvieran cultura. O sea, lo increíble es pensar que la cultura popular no es cultura. Eso es lo tremendo, ¿no? Porque hay una asociación entre cultura y supuesta racionalidad o forma de pensar sofisticada, que es una más y que lo único que puede mostrar como diferencia, como valor, es haber sido mucho más poderosa en el sentido de la farsa. O sea, lo que Europa puede mostrar a su favor no es estar más cerca de la verdad, sino más cerca de la muerte, digo, a nivel de la cantidad de efectos destructivos que ha tenido para la humanidad, sobre todo en el momento colonizador, ¿no? La etapa histórica de la colonia y tantas otras, ¿no? Entonces, el peronismo, como muchos otros movimientos a lo largo del mundo no europeo, lo que muestra es una diferencia. A mí me gusta pensar el peronismo desde ahí, desde la diferencia. O sea, ¿qué es la diferencia? Es lo que no encaja en las formas tradicionales del pensamiento occidental que establece cuáles son los supuestos criterios de normalidad. Entonces, cuando vos querés analizar la política peronista ahí, no encaja. Cuando vos querés analizar ciertos modos de la identidad del peronismo, tampoco encaja. No encaja porque justamente no encaja el peronismo como no encajan muchos otros movimientos. Yo, cuando era joven, estuve unos meses viviendo en la Nicaragua sandinista de ahí de los años 80, en plena guerra, además, pero cuando fue la revolución sandinista, la primera, ¿no? La del 79, digamos, y me acuerdo que ahí yo de las cuentas dije, esto es peronismo, dije, porque eso es lo que sentí, lo que sentí ahí era, y dije, y yo me acuerdo que decía, pero, ¿qué mierda es el sandinismo? me preguntaba yo, porque nunca ya, también yo era un pendejo, ¿viste? Tenía 20 años, trataba de, como de colgarlo de alguna categoría de la identidad reconocida, este, y no, era una particularidad propia de la relación del pueblo nicaragüense con sus líderes, este, y una representación directa de la realidad de allá, acá pasa lo mismo, o sea, la lealtad para mí, no es tanto, o sea, yo voy la luna lealtad como ser leal a la necesidad del otro, o sea, acá en Argentina, digo, o soy leal, al poder, o soy leal a los que sufren, ¿viste? Entonces, ¿cuál es tu vocación existencial? ¿Para qué mierda vivís? ¿Vivís para, este, para los que más tienen, o vivís para, este, militar todo el tiempo en los más necesitados? Para mí, después tenés mil variables, pero en principio, hay una decisión que uno toma ahí de cómo quiere pasar, este, su vida. es una decisión que vos tomaste y para mí es revolucionaria, que es la del conocimiento y la cultura, una, para que no nos sigan diciendo negros que no tenemos intelectuales, ¿no? y nosotros que venimos del sindicalismo, peor todavía, y tener un filósofo que además nos explique, ese es un acto de amor tuyo y revolucionario, pero una sola preguntita por ahí, todavía nos quedan un par de minutos, que me preocupa mucho y no sé si vos, que sos docente, compartís esto, vos sos crítico de la educación que venía antes de la pandemia, ¿cómo te, pues, haces ahora con los adolescentes que tienen que, tuvieron que enfrentar un modelo educativo que ya estaba mal con otro que ni se entiende cómo es y que nos está trayendo problemas todos los padres de adolescentes que van a dar la redundancia, ¿cómo te las ves con eso vos? ¿qué dirías de esa situación? Mira, quiero decir dos cosas, primero, para terminar, para enganchar con algo de tu pregunta y después me meto con lo que me preguntaste, pero, digamos, yo soy un emergente del canal encuentro, ¿sí? O sea, también a favor de lo que decís, no es una, la mía no es una gesta individual, o sea, acá hay un proyecto de política cultural, que es el canal encuentro, un canal, digamos, que surge, hace, durante la gestión kirchnerista, como un ejemplo de lo que es política pública, o sea, cuando se cuestiona la eficacia de una política pública, me parece que uno de los ejemplos que son, digamos, incuestionables es canal encuentro, paca-paca, porque eso es política pública, ¿no? Uno piensa la intervención del Estado siempre desde los lugares consabidos, pero esto también es un Estado funcionando que tiene un efecto transformador en la emancipación de los que menos posibilidad, pero diría en este caso de acceso tienen. Entonces, los programas de canal encuentro, que fueron programas propiciados por una política pública, resultaron transformadores, siguen resultando transformadores para la sociedad. En ese sentido, me parece que, digo, más allá de lo que podemos hacer alguno que otro, digamos, todos somos parte de una concepción de lo que es la política del Estado, que me parece que es lo más cuestionado en estos años, cuando te dicen el Estado, digamos, es ineficaz, no sirve para nada, no es foco de corrupción o lo que sea, digamos, hay ejemplos muy concretos de políticas públicas que han sido muy exitosas y que se ha perdido de vista, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como docente, yo creo, no te voy a contestar, voy a hacer gala de algo que podemos hacer los que hacemos filosofía que es escaparle a los problemas, pero no mal, quiero decir esto, la pandemia puso en evidencia, me parece que es una respuesta contundente también, la pandemia puso en evidencia lo que muchos veníamos diciendo, que es que la educación está en crisis grosa, grave. Entonces, no se trata de defender más una manera o una gestión, no es un problema de gestión para mí, es un problema estructural, no funciona. O sea, tú puedes tener, obviamente, gobiernos muy distintos que van a propiciar gestiones muy diferentes. No es lo mismo pensarnos en la secundaria priorizando la cuestión inclusiva que priorizando la cuestión más elitista, no es lo mismo pensar a la escuela como explotó en su momento el tema como un lugar donde, no sé, donde en el último año lo único que se pensaba era que los chicos tuvieran pasantías para garantizarse una fuente de trabajo pero más ligado al mundo, digamos, este venidero ligado siempre a la informática, a cierto marido de lo que se entiende. Sí. Yo te metí en este lío y de este lío nos tenemos que ir juntos porque se nos termina el programa. creo que es ese. Así que te doy con Omar y con Carlos para que te saluden. Omar. Querido amigo, gracias por este lujo que nos damos de que hoy estás en charlas con Roda Cinta, un programa que hacemos los compañeros que ya lo hemos presentado desde una organización sindical. Pero ese lujo tiene un doble mérito también. Uno más, que sea su nombre de la filosofía que ha introducido en el pueblo con sencillez y profundidad lo que es la filosofía. Pero yo te debo decir cuál es el lujo más grande que siento. Gracias por ser peronista. Disculpame que ya te... Te mando un abrazo a todos y Carlos también te saluda. Gracias a ustedes. Un placer a todos. Un gran abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.